Ok, bueno, como hemos estado viendo, pues el cerebro nervioso forma parte de los patos fios básicos Ese forma parte, bueno, forma el sistema nervioso Y está compuesto por neuronas y por células de la neurolía Siendo las neuronas la parte emocional, la paréntima Y la neurolía la chatea de stroma Ah, ok Bueno, las células nerviosas Las neuronas sirven prolongaciones de tu plasma Eso para que haya menos proporción de ellas Y tener un menor caso de energía a la hora de transmitir los impulsos Esas células se encargan de transmitir las estimulaciones externas y internas del cuerpo Yo le voy a hablar sobre la estructura de la neurona La cual está comprendida por soma, dentritas, cuerpo polar Ya siendo lo mismo que la soma Este, cuerpo celular, perdón Es núcleo, axón y sinapsis Lo que vienen siendo las dentritas es la parte que... Como la parte sensitiva de la neurona La cual lleva los estímulos hacia lo que viene siendo el soma El cual está comprendido por el citoplasma y el núcleo de la célula O sea, de la neurona Casi siempre se van a visualizar más que nada en un corte histológico Lo que viene siendo el núcleo, el citoplasma, o sea, el soma y las dentritas En muy pocos casos o casi nunca se llega a lograr ver lo que viene siendo el axón El axón es la parte que va a transmitir los estímulos que se... De que la dentrita llevara un axoma a la parte periférica El axón está mielinizado en los vertebrados Y en los vertebrados se encuentra desnudos La mielinización se da gracias a una célula llamada olivodontrocitos Los cuales generan una membrana especializada La cual al aglomerarse estos se aglomeran aquí en el axón Lo que viene siendo el núcleo Este es muy visible en casi todas las Tinciones que se generan para identificar la célula Es para identificar el núcleo El citoplasma y las dentritas Hay algunos que se llama Tinción de... Argéntico de Golgi El cual tiña toda la célula, toda la neurona La sinapsis es la parte que se encuentra Entre la membrana externa O sea, la membrana presináptica De la célula que va a transmitir la señal Y la posináptica de la célula que la va a recibir Hay muchos tipos de sinapsis Existe la sinapsis que es entre las mismas neuronas Que es de axona cuerpo celular Que viene siendo el axoma Axon dentritas y axonexon También hay sinapsis entre otro tipo de células Como son las células musculares Como la célula muscular lisa O la célula muscular estreada Y entre otras células como glándulas exócrinas Endocrinas Adipositos, etcétera La clasificación de las células se debe a... Si son multipolares O sea, si son... ¿Cómo se dice? El número de dentritas que tengan Todas las neuronas solo tienen un axón Pero varían en su cantidad de... De dentritas Y en su forma Por ejemplo La multidipolar Este tiene una gran cantidad de... De dentritas Y se clasifica dependiendo de su morfología Como vendría siendo piramidal Estrelladas Fusiforme Y hay otras células O sea, otras neuronas Que se llaman dipolares Debido a que nomás presentan una... Este... Una dentrita Y ya O sea, no tiene tantas ramificaciones En el caso de las neuronas piramidales Presentan una... Una dentrita apical Y dentritas basales O sea, tras el rato se lo vamos a ver En las multipolares Que son las más comunes En el tejido nervioso Este... Gracias a que tiene muchas dentrita Le permite como... ¿Cómo dice? Transmitir mucha... Mucha información A muchas células Y es como... Es la más importante Enfóquense en esta Esta es la que más vamos a ver Eh... No la vamos a ver Pero también están las unipolares Y las pseudo-polares Las cuales no más tienen unipolares O sea, casi son para sensoriales Este... En este caso Que es una tensión de... Como ya había mencionado De argentico de Bolívar Se puede apreciar lo que vendría... Lo que vendría siendo una célula multipolar El cual se puede ver como Que tiene una morfología estrellada Y se ven las dentritas O sea, lo que hace esta tensión Es que tenía la neurona O sea, es especial para Seguir lo que vendría siendo Las vainas de mielina Los núcleos Y... Como dice... O sea... Y en lo que vendría siendo como... Grángulo de Denise Que les vamos a explicar más al rato Que vendría siendo como... Y aquí se puede ver una neurona bipolar El cual no más se puede ver Que tiene una dentrita Y se ve lo que vendría siendo el soma Esto es el soma Es donde debería estar el núcleo Y el citoplasma Si fuera con hematoxilina y docina Se vería el citoplasma más claro Y se vería un núcleo No supe muy bien Que significaba la neurona Bipenachada Pero vi que en este tipo de neuronas Si se logra alcanzar el acción En la mayoría de los cortes histológicos Y es un corto de 10 Céfalo a 40X La célula de Purkinger Es la que se encuentra en el cerebelo Y son células grandes Que se encuentran en las unidades funcionales del cerebelo Se encuentra entre las capas molecular Y la capa granulosa Como se puede ver Aquí se puede ver el núcleo Y se puede ver el citoplasma En estas células Es muy común ver Que tiene O sea, apreciar las dentritas Que van para el lado de la capa molecular El axón Como ya había mencionado No se logra apreciar en casi ningún corte Por lo que nomás La vamos a identificar Utilizando lo que tiene El citoplasma, el núcleo Y las dentritas Las células de Purkinger Tienen Unas ramificaciones Estas dentritas muy largas Debido a que se encuentran en el cerebelo Y estas forman una barrera O sea, como ya había mencionado Entre estas capas O sea, casi siempre se va a hacer Una barrera de celular De Purkinger Llamada membrana Purkinger Y la neurona piramidal Como se puede diferenciar fácilmente Tiene forma de piramidal Y como se puede apreciar Tiene una dentritas pical Y dentritas basales No se puede apreciar el axón Pero pongamos que está para Como para el fondo Como lo podemos ver Estas actúan Le enviando mensajes De células alejadas Y separadas del área Donde nacen Estas son las más comunes De ver en el sistema nervioso O sea, ya que estas son Neuronas multipolares Lo que no les había mencionado Es que hay dos clasificaciones En las neuronas multipolares Que es Golgi 1 Y Golgi 2 Golgi 1 es que tiene Un axón largo El cual transmite señales A otras regiones Lo cual vendría Cierto según mi parecer El caso de las células piramidales O sea, de las neuronas piramidales Y Golgi 2 Que es un axón corto Que es para transmitir señales A neuronas cercanas Estas son las proteas Cerebral Debido a que son muy abundantes O la razón De que sean muy abundantes Es la razón Por la que se le da A varias capas El nombre de piramidal externa Y piramidal interna Debido a la gran Murmancia de estas Es como el 80% Más o menos Dicen algunos libros De que se encuentran Los tímulos nerviosos Esta es una tensión De Kluber Barrera De una corteza cerebelosa Lo que hace esta tensión Es que tiña los núcleos De las neuronas Como se puede ver Las células del Purkin Que no se nota Lo que venía haciendo La dentrita Pero podemos inferir Porque son más grandes Que la mayoría De las neuronas Y pues Esta es la capa neuron Este Neumolecular Y esta es la capa gramorosa La dentrita Deben estar para este lado Y también se pueden apreciar Algunas neuronas Como ya había mencionado Aquí Que se puede ver Que tienen un citoplasma Más claro Y un núcleo El neuropilo Es la parte Que se encuentra Entre Como le dice Entre varios somas O varios Cuerpos celulares De las neuronas Esto es el neuropilo Que se encuentra En la sustancia gris Entre la médula espinal Y el encéfalo Y pues microglía Y astrocito Se lo van a pedir A mi compañero Bueno, como decía Julián Se presenta Nuestro Como son celulares Que son muy activas Muy activas Metabólicamente Van a presentar Distintos organelos Principalmente Ribosomas Y el retículo Endoplasmático Roboso En estos Alumentos detenidos Se van a Ver como Pequeñas Granulaciones En el citoplasma Como aquí vemos Se van a teñir De colores Vasófilos Y también Se pueden ver En tensiones Metraumáticas Que necesariamente Se ven en Estas 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 Que son Estas De aquí Estas Núcleos De la Núcleo También aquí Son unas Neuronas Moculares Donde se puede Ver Las Estas Núcleo Las Relaciones Bueno Los cuerpos De Estas Estas Relaciones De aquí Y aquí No se Can Saber Núcleo Pero Estas Son Las Relaciones Pero Estas Dos Fotos Son En Un Aumento De 380 O sea Muy Mucho Aumento Ya Cuando Tienes Un Aumento De 40 X Para Poder Ver Las Relaciones Son Muy Difíciles Ver Aquí Cuando En Este Núcleo También En Núcleo Nervioso Aparte De Núcleo Nervioso A Núcleo Nervioso Sustén A Núcleo Buen Funcionamiento Y Se Pueden Dividir En Núcleo Nervias Del Sistema Nervo Central Y Sistema Nervo Periférico En El Sistema Nervo Central Podemos Presentar Los Astrocitos Que Se Dividen Dos Que Y Un Tipo De Estas Se Conectan A Los Sistema Bueno Los Astrocitos Como yo te Decía Se Pueden Dividir En Dos Que Son Fibros Y Cotrom Tromáticos Y Como Que Una Morfología Es Tiene Es Una Morfología Heterógenia Que No Va A Tener Como Que Todas Iguales Pero En General Van A Tener Una Se Van A Ver Estalladas Con Un Núcleo Claro Tenemos Aquí Hay fotos Donde Están Los Astrocitos Que Son Estos Y Están Los Estos Están Estos Protoplasmáticos Que Abunda Más En Nuestra Sangriz Pero Tengo Se En En La Cucina Blanca Que Más Al En A Lo De Eso Bueno Esas Poseen Proyecciones Real ificadas Pero Sus Proyecciones Son Astrocitos Fibrosos Estos Se Conectan A Los Niños Y Pues Esa 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 Para Estar Luego Tenemos Los Astrocitos Fibrosos Que Estos Al Contrario De Los Otros Fibrosos Protoplasmáticos Están Más En Nuestra Blanca Pero También Se En Nuestra Gris Y Pues Su Principal Diferencia Con Tienen Unas Prolongaciones Muy Largas La verdad Es que También Llegan A Los Astrocitos Entonces Para Diferenciarlo De Los De Protoplasmáticos Al Fibroso Son Sus Prolongaciones Estos Tenemos Una Fruta Donde Podemos Ver Los Astrocitos Son Estos Aquí Estos Son Astrocitos Luego Tenemos Los Oligonocitos Que También Son Cerebras Más Pequenas Que Los Astrocitos Porque Los Astrocitos Son Las Cerebras De Neurogría Más Grandes Y A Diferencia De Los Astrocitos Para Sentirlos Es Que Presenta Un Núcleo Más Oscuro Esas Se De Darle Una Ah Bueno Si Aquí Para Diferenciarse Tenemos Que Los Oligonocitos Tienen Más Más Oscuro Que Los Y Tamaño Más Chico Luego Tenemos La Tierra De La Antrogría Estas Son Pequenas También Igual Tienen Son Poseen Morfología Enterogenia Es decir Que No Van Ser Iguales También Poseen Renungaciones Como Las Anteriores Y Es Que Estas Están Se En Alargadas Se En Las Cis Blanca Y Su Función Es Almacenar Y Proxitar ¿Qué son Esas? ¿Los qué? Las Células De la Micromía Están Largadas Aquí En En Tres Células De La Micromía Los Unos Corresponden A Los Astros Que Tienen Un Núcleo Más Oscuro Queda Más Claro Que Los Células De Más Oscuro Y Para Poder Ver Los Células De Micromía Vamos a Estar Más Largadas Pero Estos Son Astros Bueno Un Tipo De Células De La Bueno Las Células Epidemales Son Células Epiteliales Que Revisten Los Ventículos Del Encéfalo Y El Conducto Central Del Espiral Como Se Muestra Aquí Presentan Una Bueno Este Presentan Una Forma Cilíndrica O Cuboide Y Son Ciliadas Como se Nuestra En Imagen Su Función Es La Formación Y La Distribución De Líquidos Cifalorragilio Que Protege El Sistema Negría Cisantral Bueno Como Aquí Pueden Ver Son Células Epiteliales Son Cilíndricas Y Son Ciliadas Después Los Plexos Coroideos Son Bueno Son Las Células Epelimales En Con Con Sus Cilios Forman Los Plexos Coroideos Que Son Estructuras Vasculares Del Encéfalo Y Su Función Es Formar El Líquido Cefalorragilio Aquí Si se puede ver Esta imagen Con otro Método De Detección Pues Las Meninges Son Membranas De Tejido Con 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 Sistema Nervioso Central Estas Son Tres Son La Duramadre El Aracnoides Y La Piamadre Y Bueno Como se puede ver En esta Imagen Aquí Esta La Duramadre Que Es La Más Externa Después Esta El Aracnoides En Medio Y Después Esta La Piamadre Que Recubre La Parte Más Externa De La Redule Espinal Bueno Primero La Duramadre Como ya Lo había Mencionado Es la Tembrana Más Externa Está Vascularizada Por lo tanto En ella Se encuentran Vasos Sanguíneos Y Es la Que Al ser La Más Externa Es la Que Mantiene Contacto Directo Con El Cáneo Está Compuesta Principalmente Por Tejido Conjuntivo Denso Y Bueno Presentando Fibras Colágenas Abundantes Y Fibras Elásticas Escas Bueno Aquí se puede ver La duramadre La Más Externa Y En esta Zona También Se Presentan Nervios Sensitive Bueno La capa Que Está En Medio Es La Lacnoides Es Más Delgada Que La Más Externa Pero Más Ancha Que La Más Interna Que Esta Se Encarga De La Distribución De Líquidos E Faldor Aquillo Que Corre Por El Espacio Subaracodrineo Que Es Este Que Se Encuentra Entre La Pía Madre Que Es Esta Y La Baja Madre Que Todo Estos Ay Es Que Es Es De La Baja Madre Por Última Meninge Que Es La Más Interna Es La Pía Madre Esta Cube La Superficie Externa De La Médula Espinal Y Está Principalmente Compuesta Por Dejido Conjuntivo Láxido Y Este Es Més Y Més Dependiendo, bueno, el deseo de la médula se puede especificar mediante sus características macroscópicas, se dividen en los excesa gris y excesa blanca. Tenemos que la excesa gris va a contener los somas neurales, bueno, los somas neurales, axones y las células de la microglía, y en el caso de los excesitos como les mencionaba va a tener una mayor proporción de excesitos pragmáticos, y en el caso de la materia blanca va a poseer las prolongaciones, bueno, las axones y células de la vectría, y en este caso va a presentar más productos fibrosos. La materia gris va a haber una tendencia de que forme la corteza y la asociación blanca de la médula, pero esto puede variar dependiendo de la discusión del órgano donde se encuentre. Es una forma de clasificar las zonas de los órganos, y más adelante vamos a ver, ya que los somas gris se distinguen en estas zonas. Y eso. Vamos.